20 estudiantes mujeres de un colegio del Valle de los Chillos en Quito fueron víctimas de montajes de contenido sexual. Con ayuda de la inteligencia artificial, sus rostros aparecieron en fotos y videos. Es lo que se conoce como deepfake. Esta práctica busca dañar psicológicamente a las víctimas y afectar su honra. El grupo Rescate Escolar presentó una denuncia este miércoles tras reunirse con seis padres de las afectadas. Ellas hablan de 20 a 24 estudiantes de primero a tercero de bachillerato. Eso es lo que refieren. Y también refieren una cifra que habría que confirmar, que son como 700 videos de imágenes con sus fotos. Dos de los presuntos agresores se retiraron del colegio. Según Rescate Escolar, no se actuó de inmediato. El lunes comentó la rectora que, de acuerdo a los padres, en un correo, las autoridades del colegio indicaron que es más apropiado esperar que se resuelvan los asuntos legales y se garantice la protección de todos los menores antes de abordar públicamente el tema. La denuncia está en conocimiento del Ministerio de Educación y de la Fiscalía.